Por ahora se mantendrá la prohibición de quemas controladas, lo anterior debido al informe de la Dirección Meteorológica de Chile que da cuenta de altas temperaturas para los próximos días. Ello significa un mayor aumento en el riesgo de incendios forestales, por lo que CONAF decidió mantener la prohibición hasta nuevo aviso. Por ahora ha sido una temporada tranquila en cuanto a incendios en comparación a otros años. Tenemos menos de un 60% de ocurrencia este año, esta temporada 2016-2017, lo cual nos tiene optimistas porque también impacta en el daño que provocan los incendios forestales, en el recurso forestal, en la vegetación en general y los riesgos y peligros a las personas y las viviendas. También en ese sentido tenemos una merma de daño de cerca de un 70% bajo lo normal. Eso no significa que tenemos que seguir trabajando aún más esfuerzo en nuestra campaña preventiva que hemos hecho todo el año 2016 y parte de 2017. Infanta reiteró el llamado a la población para evitar el uso del fuego en todas sus formas, colaboración que también se ha tenido de los turistas que han llegado a la zona. Es probable, sensibilizado por los incendios ocurridos en la zona centro y norte del país.